Buenas chicas y chicos, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy vamos a hacer este maquillaje, un tutorial completo desde todos los ojos, el rostro y todo He utilizado mayormente productos de NYX Mirad este iluminador Y también he utilizado una de las nuevas paletitas estas off topic de NYX He utilizado esta que es la Shifted Sun Que es la que es un poquito más cálidos Y luego tenemos esta que es un poco como más locuelos Que ya lo utilizaré, no están ni abiertas, habéis visto Sobre todo más mates y un poco de locura Y pues nada, os dejo con el tutorial para que veáis como funcionan los productos Y como lo hemos recreado Y quedaos viendo hasta el final del vídeo para saber cuáles son mis productos favoritos Así que vamos a empezar Así es como empiezo el vídeo Como creo que en la vida he empezado el vídeo Recién duchada con mis parches de Pixi Para hidratar la zona de la ojera Que ya la tengo yo muy resequilla Con bebé por aquí Miradle Aquí mi cotillón Aquí está mi bebé Vale, que no quieres Vale, lo entiendo Y de para allá Y en albornoz Pero ya veis que luego acabamos muy mejor Pues eso Hoy vamos a utilizar un montón de cosas Estuve el otro día en la presentación de NYX Y tengo aquí una bolsa entera llena de cosas de NYX Pero también me habían mandado hace tiempo Un par de paletitas Estas Que se llaman Off Topic Sí, estas dos Y vamos a utilizarlas Vamos a abrirlas y vamos a probarlas Así que vamos a ello Vamos a ponernos en situación En algún momento me hubierais pensado Que hubiera parecido así En internet No, ¿verdad? Yo tampoco Bueno, vamos a quitarlo primero esto Fuera Allá Y voy a echarme una crema hidratante Que es esta de Urban Decay De Rehab Rehab Makeup Prep Que es como un gel súper hidratante Así que me va a venir muy bien Para preparar la piel Sabéis que yo sabré todo Tengo muchos problemas De que La piel se me deshidrata Y luego se me notan mucho Uy Se me pega Se me notan mucho las líneas de expresión Se me hacen muchos pliegues de maquillaje Y todo es por la deshidratación Así que cuanto más me hidrate Y justo antes de maquillaje De maquillaje Me hidrate Muchísimo mejor Así que vamos a ello Vamos a ir primero A por los ojos Así que vamos a hacer un zoom Y así se va Penetrando la crema A la zona de los ojos Para poder empezar Con un maquillaje Chulo Hay un montón de cosas No vamos a hacer Claro No vamos a hacer un estilo De este de Os voy enseñando Uno de todos los productos Y nos vamos utilizando Según crea que pueda utilizarles Y ya los iréis viendo En otros vídeos también Así que no os preocupéis Vamos a ello Lo primero que voy a usar Va a ser Paint Pots of Ocre de MAC Por todo el párpado móvil Como base Y luego voy a difuminar con el dedo Podemos aplicarlo con un pincel Pero vamos por algo rápido Voy a coger los polvos Cover FX De Los polvos sueltos de Cover FX Y vamos a sellarlo Creo que la paleta que vamos a utilizar Es esta Que es la número 2 Es Shifting Sand Porque los tonos que tiene Me parecen muy bonitos Voy a abrirla Para que la veamos mejor Así que voy a empezar Cogiendo este tono aquí Y lo vamos a aplicar Ampliamente En el párpado móvil Se difuminan súper bien Vamos a coger El tono Clarito de la paleta Este de aquí Vamos a utilizarlo Para difuminar El corte superior Para asegurarnos De que no vayamos Subiendo el tono demasiado Si vamos a ir manteniendo El corte limpio Y controlado Donde queremos que vaya Nos da una apariencia Más pulida Vamos a avanzar El siguiente tono de intensidad Va a ser este de aquí Y vamos a hacer Exactamente lo mismo Que acabamos de hacer Con el tono anterior Todavía estamos en mates Como veis No solamente aplico En la cuenca Sino que lo llevo También por la parte Del párpado móvil Para que quede Todo más uniforme Y en la parte más Frontal del ojo Simplemente llevo Lo que queda De resto Del producto En el pincel No llevo La aplicación completa Del tono Como tal Para que quede Un poquito como más En degrade De intensidad No quiero que se pierda De todo el color anterior Así que voy a volver Un poquito al mostacita Este Y aplicarlo suavemente Para que se vea Muy ligeramente ¿Vale? Y ahora volvemos Otra vez al tono Beige clarito Para controlar Nuestro corte inferior Quiero que sea Un poquito más pulido Y más Menos Ahumado Sino más corte ¿Vale? Vamos a por un pincel Un poquito más pequeño También de difuminación Pero un poquito más pequeño Para que nos dé Un poquito más de Concentración Y vamos a por el tono Más oscuro Vamos a empezar a tirar Un poquito tonos Un poco más fríos Quiero que el maquillaje No sea tan tan cálido Así que tiene una base cálida Que es esta que hemos puesto Pero vamos a empezar Con tonos fríos Y vamos a aplicarlo Sobre todo En la parte de la cuenca Quito en la V Y lo vamos a ir llevando Por toda la cuenca Y se va a ir degradando En intensidad Según vamos llegando Al final del ojo ¿Veis? Por ahora Estamos dando intensidad Pero vemos todo El degradé de los colores Entonces lo hace Como un maquillaje Muchísimo más elaborado Y no solo un monotono Vamos a llevar Esta sombra oscura Un poquito más Hacia el centro Del párpado Sin llegar al centro Voy a quitar Lo que queda de producto Y voy a difuminar Un poquito esta Así que Hay como un poquito más El pegote Voy a coger Voy a coger un pincel Un poquito más pequeño Y el mismo color intenso Y vamos a trabajar Un poquito más La zona más externa Espero que se vea Un poco más oscuro Que el resto Vamos a compactar Un poquito más El producto ahí Voy a coger El paint pot Otra vez Y vamos a Limpiar La zona frontal Creo que vamos a ir Por este tono De aquí Voy a coger El doradito este Y le voy a poner En la zona de lagrimal Voy a coger Voy a coger El pincel Pequeñito Y el color oscuro Y lo vamos a Mirad Si es que se está llevando Está dando un poquito De problemas Las sombras Pero bueno Estoy difuminando Con la sombra Media Voy a hacerme Las cejas Con este productito Uy Funciona bien Coger este lápiz negro De Make Up For Ever Que lo voy a aplicar En la línea del agua Y ahora me voy a rizar Las pestañas Y vamos a utilizar Esta mascarita Vamos a echar para atrás Seguimos Máscara me ha gustado Bastante Me está secando ya Casi el pelo Vale Tengo aquí Un par de cositas De rostro Hay un montón de cosas Aquí de ojos Que tampoco las he utilizado Pigmentos y tal Pero bueno En otra ocasión Tengo aquí algunas cositas Tengo esto Que es una prebase Hidratante Así que Vamos a aplicarnosla ¿Por qué no? Se llama Bear With Me ¡Ah! Es gelatina Esto ¿Cómo lo aplico yo así? Es gel Literalmente Uh No sé La cantidad Mucho O sea Un poquito Lleva mucho Así que no falta Aplicar mucha cantidad Uh Ya se ha absorbido Se ha absorbido De dos Gente Interesante Vamos a utilizar La base de maquillaje También de La nueva línea De Bueno Todos estos Estos dos productos Últimos Que estos de Bear With Me Son de una nueva línea Así que un poquito Más natural Así que me apetece Probarlo Sobre todo La base Yo cogí el tono Beige Caramel Que no sé si Irá bien o no Ahora lo vemos Puede que ya Hemos metido la pata O puede que no Voy a utilizar La brocha Pro 219 De Burlesque Para aplicarlo Sí de tono Está en las manos Bien Tiene bastante Buena cobertura Entonces Sé que iba a tener Menos cobertura Y una cobertura Para mí Bastante interesante Se sienta con facilidad Y queda como Jugosita Como Bastante hidratante Tiene textura Como si fuera Más Crema Es como Más densa en textura Pero densa Como por Hidratación No por Que sea una base Muy 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 Densa y cubriente El tono Creo que lo encaja Bastante bien Sin poder probarme El tono O sin Sin darme cuenta Que había que probarse El tono De la base Cuando fui A coger Las cositas Me lo preguntaron Y fue como Y ahí ya no tenían La prueba Así que como Bueno pues nada Me sé que yo creo Que puede ir bien Y pero de que sí Es un poco más Amarillento De lo que me gustaría Me gustan más Los tonos Un poco más Neutrales Esto está un poquito Amarillento Pero está bien No sé por qué Tiembla la luz Cuando incide En la lona Cuando antes No lo hacía No sé muy bien Qué pasa En la bolsa No viene corrector Pero Y eso normalmente No suele ocurrir Noto que lo necesito Tengo la zona Cansados Vamos a por un corrector No venía Pero tenía El Can't Stop Won't Stop El corrector De NYX Así que voy a utilizar El corrector Este es el natural Este corrector Tiene más Cobertura Que toda la base Quiero limpiar Esta zona No quiero quitar El toque dorado Que he puesto ahí Este corrector No es De mis favoritos Porque es un poquito Resecante Para mi piel Para mi piel Más seca Y lo noto ya Que se asenta Súper rápido Y se queda Como muy Reseco Y denso En esa zona Voy a utilizar Los polvos Que he utilizado Antes de Cover FX Para sellar Todo el rostro No tengo ninguno De NYX Por lo menos Que me acuerde Tienen un toque De color Estos polvos Como podéis ver Me gustan Porque unifican El tono clarito Del corrector Con la piel Y me hace un efecto Un poco más natural De tono Más unificado Como polvos de sol Me cogí estos De California Beeman Y yo cogí el tono The Golden One El Calibet 2 Que tienen un poquito De shimmer O bastante shimmer Y esto es Mucho brillo Creo que voy a utilizar Primero Voy a cogerme Los de Clarins Simplemente Para dar un poquito De contorneo Que son mate Y luego Usaré estos Para darle un toque Más como de bronce ¿Vale? Ahora sí Son muy pigmentados Tener cuidado Yeah Viven los 80 Madre mía Madre mía Que cuidadito Hay que tener Con estos polvos Muy pigmentados Mucho Pero sí Están bastante pigmentados Me está haciendo polvo La diadema Hace muchos años Que no uso diadema Y no estoy acostumbrada Sí Tengo un colorete Pero es en crema Yo creo También es Bear with me De la misma línea Es una súper así Como un stick Están llevando la base Que tenía puesta Básicamente ¿Por qué? ¿Por qué parezco heavy? Luego tenemos Un iluminador líquido Se llama Burn to Glow Y yo me cogí El tono Eternal Glow Por sugerencia De la chica Que estaba allí A ver ¿Qué es lo que Me ha hecho Pedir? Pero creo que es Como un rose gold Así como Muy facilito Sí Uy Ya que la he liado La liamos a tope ¿No? ¡Uh! Perdón Blinded Blinded Silvia acaba de disparar Una luz Que ha cegado Que ha cegado A todo el mundo Que la estaba mirando A través de la pantalla Madre mía Qué potente Es este iluminador No creo que hace Siglos Que no me ponía Un iluminador Tan potente Me gusta Tener cuidado también Pero me gusta Para los labios Tengo aquí Creo que vamos a ir Por algo natural Plumping Vamos a ir por este Plumping Que Como que da un efecto De labio Un poco más Gordete Rayonete Y este se llama Sparkling Please No me esperaba esto Creo que es un poquito De más Creo que nos pasamos Un poco ¿No? Y si voy por uno Que sea un poquito más Tenue Este No las tengo yo conmigo Que sea Menos brillante Me estoy cargando Todas las uñas Todas las uñas Me las estoy cargando Por abrir Los dichosos paquetes De 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 plástico De verdad Y este se llama Mayor Motor Motor O más rosa A ver Creo que tiene El mismo brillo Y un poquito más De pigmentación rosa Pero poco más Voy a coger este lápiz Este Pace No sé Y es en el tono No se sabe No sé Voy a Delinear un poquito Voy a intentar Darle un poquito De dimensión Y profundidad Y que no se me quede Tan brillante Ah Este pica ya ¿Eh? Uh Pica un montón Voy a echarme ¿Esto se tiene spray? ¿Esto es un se tiene spray? Es un primer ¿No? Un multitasking spray Vamos a echar este También es de Bear With Me De la nueva línea Mmm Me gusta mucho La bruma Vale Pues ahora Voy a cortar un segundito Voy a hacerme Porque es que necesito Enchufar el Secador Y para se Tengo que quitar Una de las luces Me arreglo el pelo Me pongo algo Y vuelvo en un segundo ¿Vale? Chicas ya estoy arreglada Con el pelo secado Un poco de ropa puesta Y este es el acabado final Noto los labios Super Super Ya que Incluso duelen No sé si notáis Que estén un poco más hinchados Pero bueno El maquillaje me ha gustado Las sombras Me han costado Un poquito Al final Trabajarlas Me ha encantado La máscara de pestañas También me ha gustado mucho Los polvos de sol Que son muy pigmentados Y el iluminador Y nada Como siempre os voy a dejar La lista de los productos Que he utilizado Abajo en la cajita de información Este bestio Por si os lo preguntáis Es de Zara Y está ahora mismo En temporada Y me encanta Seguramente Lo habréis visto Que hoy lo he enseñado Por Instagram Stories Y si no Seguidme en Instagram Porque hay muchas cosas Que enseño allí Que no enseño aquí Así que me espero Que os haya gustado Como siempre Millones de gracias Por estar una vez más Hay más conmigo Dale like al vídeo Si os ha gustado Y suscribiros Para no que no os perdáis Ninguno de mis vídeos Como siempre Millones de gracias Por estar una vez más Hay más conmigo Estad muy felices Y nos vemos en la próxima Chao Ya me repito Como siempre Chao 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 Chao